Nicolás, muy buenos días, feliz aniversario, feliz aniversario exitosa. No es solo un día importante para la corporación, sino para todo el país, porque el Perú es la familia exitosa. Y como tú lo has mencionado, Nicolás, los amigos del volante forman parte de la historia exitosa, porque tenemos 13 años integrando el Perú. Por eso vamos a comenzar con este importante premio, este importante aporte que realiza el día de hoy Gloria, que es nuestro aliado, que se suma a esta festividad de Radio Exitosa. Así que vamos a iniciar con una de las primeras personas que ha llegado a tu llamado, Nicolás, inmediatamente se ha formado una larga fila de taxis. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está exitosa? 13 años integrando el Perú. ¡Eso es! ¡Esa es la frase! Somos exitosa 13 años integrando el Perú. ¿Y cuál es su nombre? Wilfredo Meneses. Señor Meneses, ¿cuántos años siendo parte de la familia exitosa? Ya, 10 años. 3 años. Ajá. ¿Cuál es su programa favorito? Ese que siempre sintoniza con esa trabajando, laburando, chambi... Exitosa. Este, hablemos claro. Ah, de Nicolás Lúcar, por supuesto. Vamos a premiarlo con esa canasta de primera necesidad de la marca Gloria. Y como lo estamos viendo, tiene los productos que usted va a utilizar en la casa. Tenemos yogur, tenemos leche, tenemos panetón. Productos importantes que siempre hacen falta en la casa. Ah, Cinta, muchas gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es su mensaje para todos los amigos de Exitosa, para la familia Exitosa? Que venga acá en Exitosa para que reciban su canasta. Ah, ahí está. Muchas gracias, señor Meneses. Continuamos hablando con los amigos del volante que son parte de Exitosa y que nos acompañan las 24 horas del día. Muy buenos días. ¡Exitosa! Exitosa, 13 años integrando el Perú. Esa es la frase. ¿Cuál es su nombre? Juan Guamán. Señor Guamán, ¿cuántos años escuchando Exitosa? 72 años tengo yo. ¿Y cuántos años sigue la programación de Exitosa? Mi contado, es que tengo uso de razón. ¿Cuál es su programa favorito? Ahorita, Nicolás Lúcar, Hablando Claro y Karina Novoa. ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias por la sintonía. Muchas gracias por ser parte de la familia Exitosa y queremos entregarle esta canasta de productos Primera Necesidad de Gloria que se suma a esta festividad y que le va a hacer falta seguramente en la casita. Tiene azúcar, leche, atún, panetón. Productos importantes que siempre hacen falta en la casa, en la mesa familiar. Gracias, Exitosa. Gracias, Exitosa. Por sus 13 años de aniversario. Muchas gracias. Son las palabras de los amigos del volante, como tú lo has mencionado. Nos acompaña las 24 horas del día con información macro-regional porque estamos en el corazón del peruano. No solamente en los carros, sino también en las casas y que la gente que nos sigue en las redes sociales. Bienvenida, Exitosa. ¡Exitosa! 13 años informando al Perú. 13 años... ...informando, integrando también al Perú. Muy bien, esa es la frase. Tenemos 13 años integrando al Perú. ¿Qué le parece esa forma que hemos elegido de celebrar? Regalándole a ustedes, los fieles oyentes, exitosa esta canasta de gloria. Mire, es un agradecimiento bastante de corazón a todo el personal de Exitosa y un abrazo a Nicolás Lucar. Y que siga para adelante, no solamente 13 años, que siga más, más años y muchos años. Escuchaste, Nicolás. Un fuerte abrazo para ti. Bueno, cuando hemos conversado con Manuel, le han pedido que no cante. Yo no sé qué te van a pedir el día de hoy, así que atentos porque es la palabra de los amigos del volante. Bienvenido, Exitosa. 13 años integrando al Perú. 13 años integrando al Perú. Vamos a darle en estos momentos esa canastita de gloria que iría a ser sumado a la celebración de Exitosa. ¿Cuál es su mensaje para la familia Exitosa? Agradecerle primeramente que cada vez siempre se acuerdan las personas más necesitadas, que somos uno de nosotros, que día a día nos sacrificamos para buscar el pan de nuestro hogar. Y agradecer al señor Nicolás Lucar y a toda Exitosa y a la familia Capuñay. Mil veces agradecido, de verdad, sin palabras. Gracias. Gracias por esa mención, porque esta radio, este medio de comunicación surge desde el corazón de nuestro país y ha sido fundado por don Inginio Capuñay y la familia Capuñay ha seguido su legado. Y es importante que la población peruana sepa realmente cuál es el corazón que está detrás de Exitosa. Y gracias nuevamente a Gloria por esos productos de primera necesidad. Gracias por ser parte de la familia Exitosa. Gracias, Anita. Muy amable. Gracias y que Dios le bendiga y que sigan para adelante muchos años más de éxitos para Exitosa, informando al pueblo peruano cada vez. Muchas gracias. Vamos ya a cerrar esta transmisión, Nicolás. Y la población lo ha dicho, no solamente informamos la noticia, sino nos involucramos en la información. Así que con esta larga fila que tenemos todavía, planeando a los amigos del volante, a la familia Exitosa, vamos a continuar, por supuesto. Y también queremos mostrarte, Nicolás, cómo ya los tenemos todos aquí.